¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? La vida está llena de dificultades. Si nos descuidamos, el mundo nos agobia con sus innumerables problemas y no podemos ver más allá. Dios quiere que miremos hacia adelante, por encima de los obstáculos que nos presentan al momento. Ellen Keller era sorda y ciega. No obstante, aprendió a escribir e incluso a hablar. Su ejemplo ha inspirado a millones de personas. John Milton estaba ciego cuando escribió el poema épico más hermoso de la literatura inglesa, El Paraíso. Fanny Crosby también era invidente cuando escribió más de 6.000 himnos. Beethoven estaba sordo cuando compuso algunas de sus sinfonías más grandiosas. Si alguna vez te parece que las pruebas y dificultades que enfrentas son tan intensas que no las puedes soportar, no olvides que el Señor es mayor que estas. Encomiéndaselas a Él. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a Ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Amén. 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 Gracias.